Si supiéramos la gran cantidad de frases y palabras que decimos a la persona que decimos amar a nuestra pareja y le duelen tanto, he querido resumir en cinco las frases, las palabras que más dieren a tu pareja para que por favor lo analices y analices sobre todo si están en tu vocabulario. La primera. ¡Ay mira tú cállate! ¿En serio así le hablamos? ¿En serio así me hablas? Los silencios impuestos son altamente agresivos. Impedir que otra persona diga lo que piensa. Anulamos completamente sus ideas, su intención. El decir tú cállate, tú no sabes. ¡Ay mira déjame! Por favor no hables. Pero con un tono de voz agresivo, por supuesto que eso hiere altamente a la pareja. La segunda. Los adjetivos ofensivos. Bien dicen que la lengua es el único músculo que quiebra huesos. El amor propio de una persona queda muy dañado, muy lesionado cuando le usas, cuando utilizas frases como eres un tonto, eres un bueno para nada. Que por cierto señoras, no hay nada que le duela más a un hombre que hacerlo sentir que es un inútil. Deja tú hacérselo sentir. Lo haces sentir y se lo dices. La tercera. Las amenazas. ¿Sabes qué? Esto. Se acabó. Y ahí sigues. Ahora sí ya se acabó. Y ahí sigues. O mira, no te imaginas lo que soy capaz de hacer y no has hecho nada. La verdad es que las amenazas no ayudan en nada en una relación. Si no vas a hacer nada, mejor no digas nada. Ah, la cuarta. Los insultos contra la familia. Uf, duelen tanto. Oye, cada vez te pareces más a tu mamá. Dicho esto de manera ofensiva. No se refiere a las cualidades, obviamente. Ojalá no termines siendo un fracasado como tu papá. Oh, tu hermano. Tu hermano es una joyita. Son frases que tarde o temprano quedan grabadas en lo más profundo del corazón de ella o de él. Y que tarde o temprano salen al relucir. A la quinta y última. No te soporto. Declarar que tu pareja te resulta insoportable equivale a afirmar que su forma de sentir, de pensar, de actuar, de ser, pues está totalmente fuera de tu mundo emocional. Cuidémonos esas palabras. Y sobre todo con la gente que más amamos. Me despido con esta frase. Tres señales de una relación terminal. Insultos frecuentes, recriminaciones constantes y ambos niegan su responsabilidad. ¿Yo qué hice? Yo no hice nada. ¡Ánimo! Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!